Te presento mi poema Llovió a cántaros Llovió a cántaros Llovió a cántaros Llovió a cántaros Caminó bajo la lluvia Esquivó charcos Pero en su interior Las gotas perforaban El resto de su existencia Al estrellarse las gotas Contra sus paraguas Se producía Una triste melodía Y el viento Le susurró al oído El otoño Pronto partirá Partirá con sus recuerdos Partirá con sus anhelos Partirá con sus tormentos Si te ha gustado este video Recuerda darle a me gusta Deja tus mensajes Suscríbete a este canal Y hasta un próximo video Segen Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!